La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Se emitieron 273 votos en pro, 222 en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general con 273 votos. Morena defendió la asignación de recursos propuesta por el Ejecutivo Federal. Son 8.3 billones con un incremento del 17% respecto al 2022. Entre las dependencias que más aumento recibirán están salud con un incremento del 8%. Secretaría de Educación, la segunda con mayor aumento de todas, 10.3% más. El paquete económico que recibimos busca dar continuidad al compromiso de consolidación de la política económica y social destinando recursos a programas de asistencia social, así como a los proyectos de infraestructura estratégicos. El principal reclamo de la oposición fue el recorte al Instituto Nacional Electoral y otros organismos autónomos. Propone en esas modificaciones la reasignación por más de 6.400 millones de pesos que absorberán los organismos constitucionalmente autónomos, cuyas funciones esenciales en el funcionamiento del Estado deberían de estar protegidos de los vaivenes políticos. El PRI afirmó que la visión social del presupuesto no debe basarse en ayudas gubernamentales. No nos oponemos a la solidaridad con los que menos tienen, pero sí creemos que además se deben de generar capacidades que fortalezcan la autonomía de las personas y no únicamente se otorgan subsidios. Mientras que el PRD señaló que se afecta el federalismo. La hiperconcentración de recursos en manos del gobierno federal ha ido en contra de las entidades federativas y los municipios, ya que han visto menguados los recursos para atender las demandas que la sociedad les hace llegar. En menos de cinco horas, los diputados aprobaron en lo general el presupuesto de egresos de la federación. Se decreta un receso y cito para reanudar la sesión mañana miércoles 9 de noviembre del año en curso a las 10 horas. La discusión en lo particular de unas 2.000 reservas podría demorar hasta tres días. Con imágenes de Daniel Reyes, con uno, David Galván.